Hola Isabela, el día de hoy quisiera que reflexionáramos sobre el proceso preelectoral que se está viviendo en los Estados Unidos. Para nadie es un secreto que la facción del Partido Demócrata descalifica de muchas maneras al gobierno actual de Trump, diciendo que no ha tomado las medidas necesarias en el caso de la protección de la población sobre el COVID o sobre esas acciones históricas que había asumido al inicio de su gestión descalificando al proceso migratorio. Sin embargo, debemos abrir los ojos porque, bien a bien, el Partido Demócrata tampoco tiene una plataforma adecuada para el tema migratorio o la relación con México. Si bien el Partido Republicano con Trump descalificó desde un primer momento a la migración al señalarla como posibles delincuentes o problemas sociales para los Estados Unidos, pues el Partido Demócrata evidenció en su gestión anterior los dos periodos de Barack Obama que no les interesaba el tema migratorio. Es decir, implementaron una serie de medidas que derivaron desastrosamente en cuatro millones o cerca de cuatro millones de personas deportadas, lo cual evidenciaba que estaban preocupados en otras cosas y no precisamente en la relación con un país como México. Si bien decíamos en participaciones pasadas que ha sido en los procesos del Partido Republicano donde se ha visto, tal vez de manera circunstancial, pero mayores beneficios para la población migrante y ha sido precisamente en los periodos de los gobiernos demócrata donde han sido instrumentadas las leyes más duras, más restrictivas para la población. Yo creo decididamente que para la población mexicana que se encuentra en los Estados Unidos, no resta que no resta más que trabajar y generar una incidencia política por todos los medios mediante la organización de los diferentes foros o espacios de organización que tiene la comunidad mexicana en los Estados Unidos. Y por otro lado, al gobierno mexicano le queda indudablemente el impulsar su reconocimiento, el que tengan también la opción del derecho al voto en las elecciones en México para que a su vez se ejerzan derechos cívicos tanto en México como también sean impulsados para generar inercias favorables a la comunidad al interior de los Estados Unidos. Esto es lo que puede cambiar la realidad de nuestra población migrante. Sobre esto reflexionemos.